Le solicito ponerse de pie para dar solemnidad a la Declaratoria de Reforma Constitucional. Sí, pero estamos en pleno trámite, estamos… no, 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 ya estaba leyéndose. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatarios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara, se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Es un día inédito y es un día histórico. Pues, presidente, la solicitud de uso de la palabra era de procedimiento, justo porque cómo íbamos a permitir que se incorporara en el orden del día, o nuestra postura era para hablar respecto a la incorporación al orden del día de esta declaratoria de procedimiento del aval de las legislaturas locales, cuando de origen todo está viciado. De origen están cambiando la estructura de la República consagrada en la Constitución, están eliminando todos los mecanismos de defensa, están dejando a las minorías, a las entidades federativas sin la posibilidad de revisión. Es increíble que un movimiento que nació desde la minoría, que nació desde la izquierda, esté adoptando este comportamiento sin pensar, sin razonar. Esta declaratoria que usted está haciendo se hizo en menos de 20 horas, se hizo de manera nocturna, hubo congresos locales que ni siquiera discutieron a favor o en contra, hubo congresos que en 20 minutos hicieron el trámite, a qué hora leen, a qué hora estudian, a qué hora tratan de comprender que están destruyendo el país, que están destruyendo la República. Es increíble lo que están haciendo, justo por eso estábamos en el uso de la palabra. Estamos en contra de principio a fin y a cada paso de las porquerías que están haciendo con el país y la respuesta ahí está. Todos los jueces y los magistrados están renunciando a participar en su apócrifa elección de 2025 y 2027. Ahí están los resultados de sus porquerías. Primeramente, moción de orden. Quiero aclarar de manera muy puntual, presidente, que la compañera Claudia Anaya habló en función y lo dijo en procedimiento. Y aclarar también que desde el momento en que se empezó a señalar el procedimiento que usted concluyó, estaba la compañera Claudia Anaya pidiendo el uso de la palabra. Y quiero decirle a usted que nosotros tenemos el derecho y tenemos la razón, porque el 13 de septiembre, claro que sí, cuando aquí se hizo la declaratoria de la mal llamada reforma al Poder Judicial, se abrieron rondas de participaciones, sólo para puntualizar que estábamos en nuestro derecho, por supuesto, de solicitar rondas de participación, porque ya se ha hecho aquí y por supuesto en la coincidencia que ha dicho la compañera Claudia Anaya de este procedimiento que atropella la Constitución, que termina con la división de poderes, que obviamente hoy en la mañana se tomó protesta a un comité espurio, con todo respeto, de la 4T del Club de Tobi, ahí en mesa directiva, cuando razonablemente tendría que haberse tomado protesta aquí en el pleno. Y obviamente también lo subrayo con todas las palabras y lo aclaro. Mire, presidente, la verdad es que usted anda como fielder de los Dodgers, porque cuando uno pide la palabra se la da, es mi caso y lo agradezco. Pero están los secretarios, que entiendo son de extracción pluripartidista, de los que están impugnando, creo también, parece que son de los yanquis, porque andan haciéndoles algo. Yo lo que creo es que este debate nuestro pueblo ha entendido que hay una jerarquía de la ley y la Constitución es la suprema, que tenemos una soberanía popular que se está respetando, que ha habido un proceso deliberativo, que hay una exclusividad del poder reformador en esta Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y ya la lectura que hizo la secretaria de la mayoría de los congresos locales, que hay una inimpugnabilidad en la ley con estas reformas que se han hecho y que lo que queda es continuar como estamos viendo que se está haciendo con los comités, que inclusive el Poder Judicial hoy ya nombró, ya nombró el Poder Ejecutivo y ya nombró el Poder Legislativo. Pues qué queda, que siga el proceso, que estemos tranquilos y que nuestro pueblo nos está guiando correctamente. Mire, sí se solicitó aquí la palabra, pero usted se hizo que no vio aquí antes de que se hiciera el procesamiento, pero quiero decirle una cosa, esta no es el poder constituyente, este es un poder constituido por el constituyente y la estrategia es la de ustedes, la de llevar a una estrategia de rápidamente aprobar los estados. Mítame, un segundo, no puede ponerlo en la tribuna, senador. Bueno, puede, pero no, sí es, no debe ponerlo en la tribuna, le pido que la retire, le pido que la retire. Ah, muy bien, no había visto, no había visto que también habían puesto… Hay que quitar ese, hay que quitar de esta tribuna toda forma de expresión, lo hemos hecho y aplica para todas las, para todos los grupos parlamentarios, no es privativo de alguno en especial. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Perdón por la interrupción. No se preocupe. Mire, nosotros entendemos muy bien que ustedes hacen valer su mayoría aplastando la ley contra la Constitución, pero también tenemos derecho nosotros a expresarnos sobre eso. No porque tengan mayoría pueden hacer lo que quieran, deben hacer lo que deben, porque tienen el poder. A ver, sólo les quiero decir una cosa, la historia los va a registrar. Hoy se ríen, hoy se burlan, hoy celebran, pero saben una cosa, ustedes que han leído para estas fechas la Constitución y han estado leyendo muchas cosas, quienes nos heredaron todo eso son nuestros padres fundadores. Es una vergüenza que la República esté representada por personas sumisas que no defienden al pueblo y que sí usan al pueblo. El proceso legislativo que dio origen al decreto reformador, se respetaron los principios de representación legislativa, la libre discusión de las normas y su deliberación. Por tanto, existen elementos suficientes para determinar que el poder constituyente permanente, que nosotros somos el poder constituyente permanente, porque así lo dispone la propia Constitución General de la República Mexicana, ejercimos las facultades plenas otorgadas precisamente por esta ley fundamental. El proceso ha sido limpio, el proceso no ha sido viciado. Máxime cuando la autonomía e independencia de los poderes legislativos locales en su gran mayoría ha aprobado, lo acordado, lo decretado por las cámaras de senadores y cámaras de diputados. Somos poder constituyente con las legislaturas locales, que quede muy claro. Además, presidente, otro motivo de ilustración es cuando se aduce que hubo una sentencia favorable a la impugnación a la reforma judicial, definitivamente demuestra un acto de ineficiencia, de incapacidad y de corrupción por parte del Poder Judicial, porque de hecho cuando se presenta, cuando se interpone esa demanda de amparo por una legisladora, no tiene interés ni jurídico ni legítimo para presentar la demanda, sin embargo, no fue desechada, fue aceptada. No puede ser parte quejosa y autoridad responsable al mismo tiempo. De ahí una prueba de la corrupción, de la mala fe y de la alevosía con que actúa el Poder Judicial. Gracias. Bueno, repetir nuevamente que aquí se han seguido todos los procesos legislativos en orden, pero la oposición moralmente derrotada pues siempre inventa escenarios atractivos para tratar de engañar al pueblo. El pueblo ya está harto, cansado de la hipocresía y de las mentiras. Ustedes sí pasaban la planadora, nosotros no. Nosotros, el pueblo nos dio la mayoría, a ustedes no se las dio. Yo, hoy cumplimos con los trámites, cumplimos con el pueblo de México, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hoy el grupo parlamentario de Marena, PT y Verde hicimos patria. Gracias, presidente. Quise hacer uso de esta tribuna para dirigirme a ustedes, viéndoles de frente, decirles que reconozco a ustedes, senadoras y senadores, porque hoy estamos por fin concretizando la más profunda de las reformas constitucionales en este país. No es como dicen una reforma al Poder Judicial, es una reforma constitucional. Y para aquellos que desconocen la historia y la historia jurídica y la tradición jurídica de este país, hoy las senadoras, los senadores de la República han concretizado el viejo anhelo de Mariano Otero, el padre del amparo. Cuando ya en 1847, y me remito, les voy a compartir el voto particular de Mariano Otero. Ya ahí decía que en este país no debe de existir nunca el gobierno de los jueces, el gobierno es del pueblo y lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional el más hermoso de los legados de la historia de México. Esta sí es una verdadera herencia. Hay otras herencias de las que seguramente es mejor repudiarlas. Ahora ya son nuevos tiempos, ahora estamos construyendo un mejor país. Vamos pues a consolidar el gobierno del pueblo. ¡Que viva la reforma constitucional! Voy a continuar, ahí está anotados, voy a, fíjense lo que vamos a hacer, voy a dar prioridad a todo aquel senador, senadora que no ha hablado y que quiera intervenir, haciendo una aclaración absolutamente pertinente desde la mesa directiva. Les reitero que en todo momento se cumplió el procedimiento para cumplir con lo que establece el artículo 135 constitucional en cuanto a la declaratoria de aprobación de reformas o adiciones a la Constitución. Este asunto ya no está a discusión. Si se les ha otorgado el uso de la palabra es procurando respetar el derecho que tienen todas y todos los senadores y senadoras de manifestar lo que crean conveniente, que además queda sentado en el diario de los debates. Pero este asunto, insisto, ya está superado. Con esta declaratoria se ha cumplido con el proceso de reforma constitucional. Quiero hacer esta aclaración que es absolutamente pertinente porque insisto en una precisión necesaria que cuando se me solicitó la palabra yo ya había dado instrucciones a la secretaría de que se iniciara el recuento de votos particulares. Nunca se me solicitó la palabra en el momento que dije que se incorporara. Bueno, a ver, pido a la asamblea que consulte a la asamblea si el asunto, consulte a la secretaría si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulte a la asamblea. Consulto a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente. No necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Necesito, continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No, no, mientras no lo hagas bien, hazlo desde allá. Respeta, presidente, respeto a la presidencia. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero, primero... Ey, 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 ey. Ey, senadora transvin... A ver, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra, la he estado otorgando a todo el que lo solicita y sin embargo ha habido una falta de respeto, porque, permítanme, 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 voy a darles la palabra, pero permítanme, permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado, lo he estado dando. Y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido, sí, un momento, y leo que el asunto está resuelto y entonces la reacción es la que vimos. Permítanme, permítanme, ya nos vamos entendiendo, permítanme, permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado. Y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque puedo, no, yo no los toqué, yo no los toqué a nadie, yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona, sí, sí, hubo una agresión. A ver, a ver, a ver, a ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, cómo no, no, a ver, aquí está el video. De que yo le digo, a ver, compañero, serénense, serénense, que yo los he oído, aunque no estén de acuerdo con ustedes. No, sí, no, sí, porque cuando yo le… Miren, hasta tiraron este tiliche. Cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su curu lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra. Y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto, yo no lo aguanto. Porque no sólo es una falta de respeto a la presidencia. A mí el senador Moreno me merece todo el respeto como me merecen todos los senadores y senadoras. Y yo entiendo, permítanme, ya voy a terminar, Yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos porque el senador Moreno es hombre y yo también. Y me parece que tenemos que irnos respetando, me parece que tenemos que irnos respetando. Entonces, tiene la palabra, sí, no debe darse, no debe darse, no debe darse ningún roce personal de ningún senador, senadora, y eso no debe, si hubo una agresión a la senadora Zamora, no debe darse. Toledo, perdón, senadora Toledo. Entonces, vamos a, ya reencauzado esto, senador Moreno. Sí, un momento, un momento, senador Moreno. Gracias, presidente. Primero hay que precisar, porque lo que no se aclara se obscurece. Yo lo que fui y asisté con usted y fui a decirle y a comentarle es porque en el procedimiento parlamentario… Permítame un segundo, porque me están distrayendo, ahora sí, perdón. Lo que fui a comentarle a usted, presidente, cuando estábamos en el procedimiento parlamentario y están los videos, es porque aunque usted dijo que el primer trámite estaba concluido, usted estaba consultando a la Asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, luego se entendía que ya no iban a haber participaciones. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones, de los oradores que hayan levantado la palabra, puede usted en sus facultades agotar en los oradores registrados y consulta usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo. Jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto. Y usted y yo, que hemos sido muchas veces legisladores, pues cuántas veces no lo vio usted en la tribuna subir a la presidencia de la Cámara y reclamarle de manera firme al presidente del Congreso. Eso yo creo que ni se hizo con falta de respeto, lo hicimos claro. Gracias. Lo que manifesté hace 45 minutos, presidente. ¿Se oye? Mire, cuando yo le pedí para hechos, rectificación de hechos, es porque usted es muy generoso en la aplicación del reglamento y debo reconocer eso. Pero, aun cuando el 39 de nuestro reglamento, específicamente el noveno, le permite a usted en sus atribuciones haber cerrado el procedimiento, usted fue generoso y lo amplió. Y eso habla bien de usted. Malo en contra mía, porque era lo que quería decirle, antes de que se le diera el procedimiento a nuestros compañeros, pero ya que aprovecho la rectificación específica de hechos, nos estamos refiriendo concretamente a la publicidad de una reforma constitucional a dos artículos y los transitorios, 105-107. No es la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hay, qué subyace detrás de eso? Pues una necedad o un compromiso manifiesto, explícito, de mantener un viaje legal, constitucional para proteger intereses económicos, políticos y de impunidad. Eso es lo que esconde toda esta verborrea. Segundo, hacer de manera respetuosa, que haya respeto a los derechos de autor y a lo que inspira a los autores de la ley de Herodes, pues los inspiró el PRI, hombre, hay que ser generosos y reconocerlo. Y hay que preguntarle a Luis Estrada en qué se inspiró, qué lo motivó, dónde estuvo su creatividad para hacer el guión de esa película. O a Damián Alcázar, porque vale la pena decirlo. Finalmente, yo quiero expresar para hechos también, señor presidente, que bien vale la pena recordar al gran García Márquez, Gabriel García Márquez, en esa fantástica novela que le motivó el premio Nobel en Cien Años de Soledad, hubo un pasaje, el pasaje de la peste del insomnio. Hay que poner en algunas curules algunos afiches para que le recuerde de dónde viene, de quién son y a dónde van. Yo lo que les quiero decir es que no pueden venir aquí a decir un gran y falso debate que han tenido. Ustedes, la mayoría calificada, no se las dio el pueblo de México. Aquí la construyeron, se llevaron a dos del PRD, a uno del PAN y el MC se prestó con ustedes. Entonces, no vengan a quererle mentir al pueblo de México. Hoy no estamos discutiendo el tema de la reforma, como bien se ha señalado aquí. Lo que están haciendo es un atropello a la Constitución, es quitar no sólo el régimen de oportunidades, de derechos, de libertades. ¿Por qué? Porque claramente está que en la prisa que quieren aprobar sus propuestas y sus iniciativas es porque saben, cualquier abogado aquí sabe que al retirar ustedes el primero constitucional y al retirar el 103 está claro, clarísimo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver y por eso se admitió el recurso que se ha presentado en una acción de inconstitucionalidad. Y el que les vengan a decir a todos los que están aquí, porque lo que sí hay que decirles es que han aprendido a leer un poco mejor, porque vienen a leer lo que les dicen. Y yo quiero compartirles y decirles a todas y a todos ustedes, no permitamos que se rompa el régimen democrático. Y cuando señaló mi compañero senador, y lo aludo directamente a Nacho, cuando hablaba de la ley de Herodes, pues Nacho era presidente del PRI y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI. Y les puedo nombrar a todos los PRIistas que están aquí. Entonces, lo que hay que debatir es lo que es bueno para el país. Esto no es bueno para el país, compañeras y compañeros. Y hoy lo que tenemos que discutir es que fortalezcamos el régimen democrático. Destruir el sistema judicial es romper el equilibrio de poderes, es romper el régimen democrático. Y lo que no nos pueden quitar a nosotros aquí es ejercer el derecho de expresarnos. Aquí se ha cumplido el trámite y la presidencia lo ha anunciado, pero lo que no podemos dejar claro es esto que ustedes han hecho. Debemos de aclararlo y de decirlo todos los días. Están destruyendo la República, están destruyendo el sistema judicial y la historia los va a juzgar y nosotros daremos la batalla con firmeza, con categoría, con mucho respeto, defendiendo a nuestra patria. Muchas gracias, presidente. De nada, senador Moreno, hay dos alusiones personales. ¿De todos con qué objeto, senador Nacho Mier? Con el micrófono y por alusiones. Por alusiones, tiene hasta dos minutos. Miren, es de pena ajena que ese gran partido, producto de la revolución, se haya convertido en una caricatura y que el personaje que creó esa caricatura sea originario de Campeche. Lo llevó a las condiciones más deplorables que puede haber en la política en el régimen democrático de partidos. Los postulados, su declaración de principios, su programa de acción se convirtió en leta muerta. Son analfabetas funcionales. Son analfabetas funcionales. Y esa es su historia. O sea, jamás en mi vida política he tenido que recurrir a epítetos o he tenido que recurrir a adjetivos, porque podría haber muchos. Quizás el vocabulario amplio que tengo en adjetivos no me alcanzaría para cualificar a quien es el dirigente y lo llevó a la tumba a ese partido político. Por eso, hace muchos años, muchos nos fuimos. Yo y muchísimos más. Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, y le dimos origen nuevamente a un movimiento revolucionario en favor de las causas más nobles de justicia de este país. Y hoy, ¿qué son? A las personas se les juzgan por sus hechos. Y si lo pones en la balanza, qué triste realidad, es de pena ajena. Y si llevan veladoras, flores, el Día de Muertos, han colaborado en mucho a la muerte del PRI. Muy bien. Un momento, senador Moreno, antes había sido aludido el senador López Hernández. Un momento. Adelante, senador López Hernández. Muchas gracias, presidente. Pues sí, efectivamente fui aludido por el enterrador, siguiendo las palabras del clásico Ignacio Mier. Primero, pues nada más una moción de ilustración. Nos sobran ya dos, somos 87. Y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89. Le vamos a hacer, le vamos a hacer realidad. La profecía al senador Manuel Velasco. A mí no me avergüenza, bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco, fui secretario general y no me avergüenza. Lo que me avergonzaría ser hoy dirigente, incluso militante de ese partido en extinción. ¿Por qué les digo en extinción? Porque seguí atentamente el debate en 25 congresos estatales anoche y hoy en la mañana. Y me hubiese gustado escuchar ahí a los diputados locales del PRI debatir sobre la reforma constitucional. Me da tristeza ver ahora que solamente de los 25 que se votaron hoy, 25 congresos que sesionaron entre ayer y hoy, solamente en seis hay representantes emanados del PRI. Muchas gracias. Senador Moreno, ¿con qué objeto? Alusiones implícitas. Adelante, hasta por dos minutos. Bueno, como vieron dos alusiones personales, le pido… No, es una sola, todas caen en una sola. A ver, nada más un momento, un momento, senador Moreno. No vamos a hacer reglas a modo de nada. Estamos claros que ha sido siempre, cuando hay alusiones, tienen la palabra hasta por dos minutos. Adelante. Gracias. Como decía el senador Pablo Angulo, ahorita lo referimos. Es patético, porque verdaderamente hoy lo veo, que vengan con ese cinismo a decirlo, Nacho. Es increíble. El gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes, bola de cínicos, corruptos que quieren hacer una dictadura. Por eso no fuiste candidato. Hoy les quiero decir a todos ustedes que están aquí, ninguno hoy de los que estamos aquí nos arrepentimos de lo que hemos vivido, la persecución política de ustedes, el ataque y la mayoría que dicen que construyeron, porque el pecado favorito del diablo es la soberbia y ya les tocará el tiempo, porque lo que hacen es no respetar y escuchar a los demás. Ustedes no obtuvieron la mayoría calificada. Ustedes se robaron la mayoría calificada primero en el tribunal, después con dos senadores del PRD, uno del PAN y el que se fue del Movimiento Ciudadano. Por eso lo que queremos dejar muy claro aquí en esta Asamblea es que estamos en contra de lo que se está haciendo en este atropello a la Constitución y a los derechos de los mexicanos, porque lo más importante para nosotros es levantar la voz, es señalar, es no permitir la dictadura, porque a eso vamos, compañeras y compañeros. Están destruyendo la Corte, están destruyendo los órganos electorales, están destruyendo el régimen democrático en este país y lo vamos a señalar cuantas veces sea necesario en esta tribuna, en México, en el mundo. Por eso somos la burla a nivel internacional, porque no respetan el Estado de Derecho, porque atropellan las instituciones y porque hoy los que estamos aquí vamos a defender la República y vamos a defender la patria a pesar de ustedes. Pues sí, presidente, es que el apocope de Ignacio es Nacho y eso ya no lo decidí yo. Lo que sí decidí yo es querer coincidir para fortalecer el régimen democrático de partidos con el dirigente del cuasi-extinto Partido Revolucionario Institucional. Quisiera poder coincidir, pero no encuentro en toda su narrativa una sola palabra de sensatez, de prudencia, de introspección, si hubiera dignidad política, debería de verse cada mañana en el espejo y más allá de la inmensa vanidad que no alcanza ni en los mismos espejos de Versalles, debería de reconocer que le hace daño al régimen democrático de partidos, le hace daño a la democracia y lo más lamentable, le hace daño a aquellos que simpatizan todavía con el PRI. Requiem para el Partido Revolucionario Institucional por culpa de su sepulturero. Nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo. Por muchos años, desde 1988, cuando llegamos a la tribuna de San Lázaro a arrojar dos costales de boletas quemadas, porque en ese entonces se denominaban colegio electoral, ellos se autocalificaban. No existía el IFE, no existía el INE, eran omnipotentes, eran poderosos. Y qué bueno que ahora estamos viendo estos cambios hacia la democracia. Y yo no quiero ser lapidario contra la minoría, que hoy asiste, por cierto, y se agradece que estén aquí, pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI. Ya se reeligió y ojalá venga otra reelección y que Alito siga ahí, porque cada día se van haciendo más poquitos. Se le están yendo los senadores, a qué partidos no sé, pero ya se están quedando solos. Si antes cabían en una combi, hoy caben en un bocho. Se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate. No estuvieron en el debate demasiado tarde. Y saben que los van a regañar, los van a regañar. Claudio X. González, como van a regañar al que se fue a Madrid, España. ¿Cómo dicen estar interesados en los debates y no están? El debate es antes, no después. Ya que ya votamos suficientemente discutido, la secretaria ya dijo, señor presidente, los asuntos en cartera se han agotado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos, se acabó. Gracias. Bueno, los asuntos en cartera no se han terminado. ¿Y con qué objeto, senador Moreno? Permítame, no se oye. Por alusiones personales, es claro y evidente. Pues no lo aludan, tiene la palabra hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidente. Solo como una intervención final de lo que me ha concedido usted el uso de la palabra, lo que hay que precisar en la Asamblea, y yo respeto al senador que me antecedió en el uso de la palabra, lo que quiero señalar es que lo importante, lo fundamental para el Grupo Parlamentario del PRI era no sólo precisar la posición que tenemos, lo que por derecho corresponde para manifestar y decir y señalar. En el debate parlamentario se acalora, hay ánimos, se suben los ánimos, pero lo que tiene que aprender la mayoría no sólo es escuchar, es a debatir. Y por eso lo decimos con firmeza y con puntualidad. Lo que queremos nosotros es que se respete el poder judicial, que se respete el equilibrio de poderes y nos va a dar mucho gusto, porque los veo hoy sonrientes. Ustedes llevan gobernando seis, siete años, gobernamos ochenta, les falta mucho, no tengan duda, no tengan duda, nosotros construimos todo lo que ustedes quieren presumir. Pero qué les quiero señalar de manera muy puntual para terminar. Lo que queremos en esta Asamblea es que defendamos el gran interés mayor que es la República. Y hoy se ríen, pero el día martes, desde el exhorto que le hicimos a ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando le den palo a esa locura de reforma al Poder Judicial, van a entender que el régimen y el equilibrio de poderes en México existe y sirve. Y cierro, se ven muy mal, dejen de defender a su expresidente, apoyen a su presidenta, son una vergüenza. Jamás le aprenderán lo institucional y el respeto al Partido Revolucionario Institucional, que es el padre de todos ustedes, no tengan duda.